El tema de ciberacoso, de los nueve institutos que participaron, en ocho se han encontrado que ha habido situaciones de ciberacoso. ¿Cuál es el ciberacoso más común? El que, por ejemplo, una chica puede o no mandar una foto a un chico, pero bueno, vamos a decir, un chico tiene una foto y este la difunde y empiezan a difundirse y al final acaba teniendo todo el mundo. Tras ello, la chica sufre un importante acoso, vamos a decir, ciberacoso sexista, porque al final la están insultando respecto a su cuerpo y por el hecho de ser mujer, porque las palabras que seguramente muchas de aquí tengamos en la cabeza siempre son las mismas, que tienen que ver contra su sexualidad. Y como chica, ¿dónde te tienes que quedar y en qué parámetros te tienes que quedar como mujer? La cuestión es que cuando hablamos sobre estos tipos de ciberacoso, ellas y ellos culpabilizan a las chicas. Las llaman, es que claro, ha sido tonta por pasar unas fotos, ha sido tonta por descuidarse. No existen lazos de sororidad, no existen una empatía a este tipo de situaciones. Y esto nos lleva también a reflexionar a cómo hemos vivido también a veces las situaciones de violación, ¿no? Como al final tú por haber ido por X camino o tú por haberte quedado sola o por haber ido con X chico, la culpa es tuya. Esto es lo mismo, la culpa es tuya porque tú has mandado esa foto. No tienen una visión comunitaria de cómo al final por el hecho de ser chica te van a insultar, tu cuerpo no está igual visto. Y esto nos retoma, por ejemplo, al caso que seguramente salió a los medios de comunicación como Iveco. En el caso que la chica tomó una decisión muy drástica, ¿por qué? Porque estaba sufriendo ciberacoso sexual y sexista continuamente. Y cuando hablamos sobre estos casos, los hablamos como situaciones muy puntuales y muy concretas, como si no fueran parte de esas ciberviolencias machistas o violencias machistas. Y es otra forma, otro canal de generar opresión contra nuestros cuerpos y contra nosotras mismas.